eh, rebeldes, somos soberbios, Akadosh Baruch Hu no, no acepta, no acepta esas personas, él acepta todas las personas y dice que él no desprecia un corazón contrito y humillado, Jitro se humilló, Jitro tenía posición, tenía su título, título de sacerdote de Midian, ¿qué sucede hoy día? La gente que viene de raíz hebreas, perdón, que viene con todo respeto lo digo, del cristianismo, de cualquier otra creencia y vienen a, a estudiar raíces hebreas, con todo respeto les voy a decir que sus doctorados, su seminario que cursó ante la Torah no es nada, aquí tiene, nosotros tenemos que empezar de cero, porque no es palabra de hombre, siempre, sino es palabra de Akadosh Baruch Hu, la Torah. Y, tantos así que nos hemos encontrado personas que son letrados, que son letrados, pero cuando se trata ya de la Torah, ellos se sienten como niños, que deben de ser guiados de la mano. Jitro se humilló, renunció a su posición y reconoció que el ser supremo de Israel era, es y será el único verdadero, y que no hay nadie más a quien seguir. El ser supremo de Israel es el que nosotros enseñamos, es al cual nosotros le damos toda la cabot. Quisiera explicar ya que en esta paracha toca y pues hay que reforzar esta enseñanza, ¿verdad? Quisiera, si nos amados me pusieran el pizarrón, ¿verdad? Para hacer unas gráficas, unos números. Y vamos a hablar de... Del Pérez 19, capítulo 19, Pazuc 1, verso 1. Shemot 19, esa es la paracha de Jitro. ¿Qué dice ahí? Dice, en el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Mishraim, el mismo día ellos vinieron al desierto de Sinaí. Pazuc 2, después de salir de Refidim y arribar en el desierto de Sinaí, ellos acamparon en el desierto allí delante de la montaña de Israel, acampó. Pazuc 10. Así que Moche dijo, Ticún, así que Yahweh dijo a Moche, ve al pueblo hoy y mañana y apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. y se preparen para el tercer día. Porque en el tercer día, Yahweh descenderá al monte Sinaí, delante de los ojos de todo el pueblo. Ok. 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 A Kadosh Barujú le dice a Moche, y la Torah dice en el Pazuc 1, que fue cuando, cuando arribaron, cuando llegaron a, al monte Sinaí, fue en el tercer mes. ¿Y cuándo dijo que iba a Kadosh Barujú a dar las diez declaraciones? Lo que nosotros llamamos nosotros ahora Matán Torah, la entrega de la Torah. ¿Cuándo fue? ¿Qué dice el Pazuc 10 y el 11? Que fue en el tercer día. En toda la literatura Yahudí, judía, ellos escriben y dice que Matán Torah fue, ¿quién de ustedes sabe? ¿Qué día dicen que ellos fue? Que fue dicho, que fue cuando se entregó Matán Torah. ¿Quién de ustedes sabe la posición Yahudí? ¿Cuándo fue cuando se entregó la Torah de acuerdo a nuestros hermanos Yahudí? ¿Qué mes y qué día? Ellos dicen que es Sivan el 6 de Sivan o Sivan 6 el 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 mes Sivan ¿qué número del mes ellos es? ¿El 4? el 3 ok el mes 3 Sivan Sivan ¿cómo nosotros podemos justificar que se diga esto pero la Torah dice que fue el tercer día del tercer mes ¿por qué? ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿la Torah? Si no si nosotros no seguimos lo que nosotros tenemos en nuestras manos lo que nosotros leemos entonces vamos a seguir otra cosa que no tiene sentido y no hace no concuerda ¿cuántos de ustedes sabían esto? a ver ok ahora decimos como nuestro amado Shauma le dice regístrenlo y comuníquenlo ok Matantorah fue el tercer mes tercer día ¿lo digo yo? dice la Torah eso es lo que dice que es en el mer tercero llegaron y que en el día tercero tenían que a Kadosh barjú esos tres días de era de la preparación para que para que ellos tuvieran puros para recibir la Torah incluso en este en este esos tres días son los únicos que a Kadosh barjú prohíbe las relaciones íntimas le dice le dice a Moshe diles que se aparten de mujer ok obviamente hablando de este de este tema verdad pero claro que si vamos a la a la a la ley de unidad la prohibición está relacionada con los días impuros impuros que en esos días no se puede tener relaciones íntimas hablando pues de la fiesta sabemos que la ley de unidad que prontamente tenemos que hablar a entrar a ese tema que es es necesario verdad como todos como como toda la Torah es necesaria pero en esta oportunidad vamos a ver lo que es este Pazuc uno y luego diez y once que nos enseña esto que nos enseña este Pazuc a donde nos lleva quien me puede decir a donde nos lleva esto nos lleva a un conteo a un conteo porque porque tenemos que estar seguros que fue ese día es decir que para llegar al tercer mes y para saber que Matantorá fue en el tercer día desde cuando fue cuando Akadot Barujú ordena que se cuente para llegar a Shavuot a Matantorá Akadot Barujú le dice a Moche que en el día diez se apartara un que cosa y por cuatro días que iba a hacer esos cuatro días el cordero iba a estar siendo examinado para que para que el cordero estuviera puro sano limpio para ofrecerlo para ofrecerlo en que día lo inmolaban en que día en el catorce de Aviv cuando se tenía que contar para llegar a Matantorá desde cuando y venía después esto era la inmolación el tiempo que se que se hacía el corban pero cuando se comía era el día que 15 de Aviv ok entonces mis amados miren cuando nosotros entendemos esto nadie nos mueve nadie o sea porque tenemos la 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 certeza de la Torah primero y lo probamos con los números que coincide exactamente ok entonces ya vimos el 10 del de Aviv del primer mes del año se aparta el cordero dura cuatro días para examinarse el 14 de Aviv se hace el corban se inmola y el 15 de Aviv es Pesach Pesach y que dice la Torah y contaréis del siguiente día de Shabbat cuando es el siguiente día de Shabbat porque es una de las de las preguntas y de las confusiones que hay pero es que dice Shabbat ahí dice Shabbat para toda la gente Shabbat es el séptimo día para los que conocemos Torah Shabbat cuando se habla después de Shabbat está hablando de el Shabbat anual que es el 15 de Aviv y el 15 de Aviv puede caer en cualquier día cualquier día el 15 de Aviv es Pesach y a Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo que empiecen a contar cuando el siguiente día del Shabbat que es Shabbat el día 15 el Pesach es Shabbat que quiere decir Shabbat Shabbat no necesariamente es el séptimo día Shabbat quiere decir reposo el siguiente día del Shabbat está hablando del día 15 de Aviv que es Pesach donde no se trabaja donde donde empezamos los el primer día de Han Matzot de los el Ejem sin levadura sin Hametz y a Kadosh Baruj Hu dice que el 16 de ahí se empieza a contar que día que es lo que se empieza a contar Jaomer el Homer el 16 es el primer día y dice y contaréis siete semanas ahí también hay otra confusión porque dicen bueno siete semanas la semana cuando empieza cuando empieza la semana John Rishon comúnmente domingo ¿verdad? entonces el primer día mucha gente lo entiende hay grupos que entienden que es el primer día o sea que pasa Pesach y si Pesach cae en martes martes miércoles jueves viernes y Shabbat entonces ellos empiezan a contar desde John Rishon pierden cuatro días pierden cuatro días ahí no porque lo toman son cuatro semanas pero la Torah dice cuatro semanas porque las semanas no necesariamente tienen que cuando se trata de fechas no necesariamente puede ser tiene que ser de primer día de la semana al séptimo si yo digo el martes o por decir el miércoles en una semana yo voy a estar aquí ¿cuándo tengo que estar aquí? otro miércoles de una semana no necesariamente tiene que empezar la semana en el primer día son cosas como muy sencillas pero que ha traído una confusión dentro del pueblo entonces Akadosh Baruj dice que el 16 es el primer día de Haomer del Omer y que vamos a comprobar nosotros que efectivamente Akadosh Baruj cumple lo que él dice y manda a su pueblo que haga lo que él ordenó le dice que cuenten siete semanas siete siete por siete y dice el siguiente día es Shavuot el siguiente día de los cuarenta y nueve es Shavuot sería el día cincuenta miren mis amados si mucha gente se pudiera analizar estos temas y y dejar la tradición dejar todo lo que la gente diga y seguir lo que dice la Torah y comprobar la gente cambiaría cambiaría y celebrarían las fiestas las haguim las mohadim en su tiempo sin andar cambiando de tiempo ni confundiéndose entonces fue el dieciséis el primer día ok esta es una repetición y la repetición es la forma de la Torah ok dieciséis es el primer día los meses los primeros seis meses del año no cuántos días tienen estamos de acuerdo que tienen treinta y uno si estamos de acuerdo todos lo han probado lo han comprobado los seis meses primeros tienen cuántos ok como que no estamos de acuerdo ok pero vamos a ver ok miren mis amados esto lo que tenemos que hacer es registrarlo ya tenerlo saben que tenemos vamos a cumplir cuatro años a ver cuántos saben nosotros no creemos en los cumpleaños verdad pero la comunidad cumple cuatro años y quién sabe cuándo es cuando cumple años la comunidad nadie sabe verdad para chamis patín cuando llega para chamis patín ahí inicia la comunidad donde ser israel ok vamos a cumplir cuatro años cuatro años de estar enseñando lo mismo ok cuatro años de estar enseñando lo mismo esto deberíamos saberlo ya y saberlo explicar y saberlo y comunicarlo ok entonces miren mis amados aquí la estación de primavera ok estación verano otoño otoño e invierno cuando yo aprendí esto yo me desvelaba amados haciendo números buscando para asegurarme de que lo que estaba estudiando y que me estaban haciendo era lo correcto a mí me enseñaron que de primavera a verano hay 93 días y comprobé que efectivamente tiene 93 días lo pueden también ustedes investigar es lo que nosotros les hemos dicho y que de verano a otoño son 93 días de otoño a invierno 90 días de invierno a primavera 89 este no es un calendario no es una medición de tiempo romano no es una medición de tiempo griego es una medición de tiempo de la Torah de la naturaleza de la creación las cuatro estaciones de una estación a otra 93 de otra 93 entonces los primeros seis meses ¿cuántos días tienen? 186 días los primeros tres meses cada mes ¿cuántos meses tienen? miren mis amados si dividimos 93 por 3 y esta nos da igual manera aquí 90 dividido entre 3 igual 30 aquí dividido entre 3 igual 2 de 30 y 1 de 29 eso me enseñaron a mí eso lo proveyo lo recomprobé y lo sigo recomprobando ese es la el tiempo de la creación el tiempo de la Torah las estaciones del año Bereshit 1 14 todos lo sabemos ¿verdad? ¿qué dice Bereshit 1 14? Bereshit 1 14 y 16 también ahí está que Akadosh Barujú puso dos luminarias una para apartar el día y otra para apartar la noche en ninguna en ninguna parte allí en Bereshit dice Yereah como la gente como la mayoría de la gente cree que la luna es la que mide la o más bien hace la división del día y la noche en el sol no hay ninguna pregunta eso es claro el sol el Shemesh hace la división entre el día y la noche pero la luna no ¿quién hace la división entre el día y la noche? entre el día y la noche ¿quién hace? ¿qué astro hace? las estrellas las estrellas ¿qué dice en toda literatura hebrea judía? ¿qué dice? que cuando salen las primeras tres estrellas se termina Shabbat ¿sí o no? ¿no dicen cuando sale la luna? porque la luna sale a veces y no sale y pues sería un problema es un problema entonces mis amados queda claro que es los primeros seis meses tienen treinta y un día ¿por qué? porque eso es lo que marca de una estación a otra y el año en la Torah está que tiene doce meses no trece en ninguna parte dice trece entonces tiene doce meses por lógica cada estación tiene tres meses tres meses tres meses doce meses entonces ya entendimos esto ¿verdad? que los primeros ¿cuántos días tienen los primeros seis meses? treinta y uno entonces si el si el primer mes trae treinta y uno pero como el día dieciséis empieza a contar para para llegar a Shavuot a treinta y uno le restamos quince ¿cuántos días quedan? dieciséis es el primer mes segundo mes de treinta y uno el tercer mes es treinta y uno pero la Torah ¿qué dice? tercer día el tercer día el tercer en el tercer día entonces ¿cuántos días se cuentan del tercer del tres tres días nada más ahora ayúdenme a sumar seis uno siete y tres diez uno dos y tres a ver mis amados ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna duda? ¿hay una confusión? ¿hay alguna eso es lo que nos enseña la Torah hoy en este Shabbat en la Parachá Yitro que Amidraíl llegó el tercer mes al monte de Sinaí y en el tercer día del tercer mes Acados Barujú dio la Torah Matán Torah la entrega de la Torah si alguien viene y le dice que fue el seis de Sivan con el conocimiento que acabo de tener ya ahorita usted va a decir que que es así entonces ¿por qué la gente por qué la gente es tan no no tan fácil de convencer tan fácil de convencer ¿pero saben por qué? porque no estudiamos porque no estudiamos porque no no probamos lo que nos enseñan porque no vamos y hacemos números y comprobamos nos aseguramos ¿qué nos enseña esto? que si nosotros seguimos lo que Acados Barujú ordena nosotros vamos a estar celebrando la fiesta en su tiempo en su tiempo lo fuera de tiempo no cuenta no cuenta usted celebra el Shabbat el martes ¿le cuenta? no el Shabbat es el séptimo día Shabbat semanal es el séptimo día no cambia así Shabbat es el tercer mes el tercer día en el tercer día mis amados pues les dejo esto para que lo asimilen ya yo sé que ya lo hemos dicho varias veces pero se tiene que retener y después comunicarlo la gente cuando es Shabbat no disculpen pero mira aquí está esto así 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 y nadie les puede probar lo contrario sinceramente lo digo nadie puede probar lo contrario si contradicen es necedad ya es necedad porque no 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 hay forma de probar lo contrario ok entonces vamos a terminar hasta aquí mis amados que Akadot Barujú nos siga dando entendimiento y que es Gracias.